Tres ideas falsas que os van a hacer cometer errores en vuestra rutina cosmética. Primera idea falsa, pensar que el protector solar es un paso de rutina correctiva, es decir, que os va a quitar manchas en lugar de lo que realmente es. Un paso de rutina cosmética preventiva. No las va a quitar, sino que las va a prevenir. Si es cierto que prevenir siempre es mejor que curar, sí que es un paso muy importante, pero recordar que el protector solar es preventivo, no correctivo. Segunda idea falsa, pensar que para hacer una limpieza correcta de la piel tienes que invertir mucho tiempo y hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. Para nada, no te agobies. Si eres práctico, puedes hacer una rutina de limpieza facial efectiva sin tirarte largas horas. Por la noche es cuando tienes que invertir más tiempo en esa rutina cosmética, tienes que dedicar un poquito más, pero por el día puedes simplemente cuando te has limpiado muy bien la piel por la noche pasar un algodoncito con agua micelar y es más que suficiente. Tercer error. Pensar que todo lo que nos enrojece la piel es malo para la piel. Os cuento mejor. Ha ido creciendo la leyenda negra de que los esfoliantes, los scrubs físicos, son malos para la piel porque producen enrojecimiento de la piel. Pues mirad, al contrario, la piel se ve beneficiada de ese proceso de activación y ayuda a que la piel se pueda recuperar, regenerar e hidratar por ella misma de forma más eficaz. Yo suelo recomendar un scrub, un esfoliante físico, un par de veces en semana. Si tu piel es muy sensible puedes hacerlo una vez por semana, pero si es muy resistente puedes subirlo a tres veces por semana. Espero que te sirvan estos consejos. Soy Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética y cosmética médica y si quieres aprender a cuidar tu piel quédate conmigo en esta cuenta.